Los beneficios de las bayas de Goji para nuestra salud. Entre sus múltiples beneficios hay estudios que respaldan las propiedades de las bayas Goji para combatir el cáncer. Además, nos ayudan a mejorar la memoria y retrasan el envejecimiento prematuro. Existe la probabilidad considerable de haber escuchado muy poco sobre las bayas Goji, Lysium barbarum, teniendo en cuenta la fuerza de la medicina occidental, la cual se basa en drogas industrializadas producidas en fábricas. No obstante, y gracias a los procesos de globalización, las brechas culturales a nivel mundial se han ido acortando de forma paulatina, por tal razón los conocimientos del lejano oriente han sido influyentes poco a poco. Y son conocidas como, cereza de Goji, bayas Goji tibetana o cereza del Tíbet. Las propiedades de las bayas Goji. El reconocimiento que ha adquirido y continúa ganando este alimento en todo el mundo se debe, en gran medida, a sus propiedades. Aunque todos pueden aprovecharlas sobremanera, las más beneficiadas son las mujeres. En ese orden de ideas se hace necesario conocer las principales propiedades provenientes de estas bayas, basadas en sus componentes. Comencemos. Mejora las condiciones del organismo. La mayoría de componentes de esta valla la convierten en uno de los mejores antioxidantes naturales conocidos en el mundo entero. El beta-caroteno, mayor en este que en la zanahoria, contribuye en el combate de la acción de brasas radicales libres, los cuales se encargan de deteriorar las células. Su consumo retrasa los efectos del envejecimiento prematuro. Por otra parte, estimula la hormona del crecimiento, la cual se encarga de disminuir la grasa corporal. Además, mejora los procesos del sueño, la memoria y la reparación de tejidos afectados. A continuación pasaremos por la enumeración de los beneficios que nos brindan las bayas de goji. 1. Las bayas de goji regula el colesterol. Como ya sabemos, el colesterol suele dividirse en HDL, colesterol bueno, y LDL, colesterol malo. Así, se recomienda mantener una dieta sana encargada de mantener los niveles equilibrados. Los alimentos ingeridos deben ayudarse de otro tipo de cosas, tales como el ejercicio y las alternativas naturales con el fin de regular la digestión. En el caso del colesterol, se puede regular por medio de las bayas goji, esto gracias al betasitosterol, un compuesto químico óptimo muy eficaz para tratar los descontroles del mismo. Por otra parte, este alimento también contiene flavonoides, los cuales se encargan de mantener las vías arteriales en completo funcionamiento y evitan la aglomeración de colesterol. 2. Las bayas de goji ayudan a la pérdida de peso. Al reducir el colesterol, la grasa albergada en el cuerpo se convierte en energía, la cual se sintetiza en el día a día. El objetivo es combinar el consumo de la baya goji con la práctica regular de ejercicio físico, de tal manera, la pérdida de peso se ve beneficiada. 3. Las bayas de goji disminuye la posibilidad de padecer cáncer. Según un estudio llevado a cabo en 2017, gracias a sus propiedades antioxidantes y al germano, el consumo de la baya goji detiene las mutaciones celulares encargadas de producir cáncer. A pesar de ello, sus defensas se aglomeran de manera específica en el hígado, protegiéndolo, y evitan la cirrosis en el mismo. 4. Las bayas de goji contribuye al corazón. El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. En ese sentido, se recomienda mantenerlo en las condiciones más óptimas posibles. Ingerir regularmente bayas de goji puede ser de gran ayuda. Y es que, gracias a su aporte de antocianinas, fortalecen las arterias coronarias. Por otra parte, estas bayas también contienen ciperona, un citoquímico. 5. Algunos otros beneficios de las bayas de goji. 1. Mejoran nuestro sistema inmunológico. Son muy adecuados para personas que acaban de pasar por una enfermedad o que tienen déficits vitamínicos. 2. Las bayas de goji aportan energía y vitalidad. 3. Alivian el dolor articular. 4. Las bayas de goji son adecuadas para personas con diabetes. 5. Fortalecen las funciones del hígado. 6. Las bayas de goji son adecuadas para tratar los efectos de la menopausia. 7. Gracias a su alto nivel en antioxidantes, combaten el efecto de los radicales libres. 8. Las bayas de goji mejoran la circulación. 9. Las bayas de goji son diuréticas y favorecen la depuración del organismo. 10. Muchas personas las utilizan para adelgazar, porque nos ayudan también a acelerar el metabolismo. 6. ¿Cómo se consumen las bayas de goji? Si te animas a probarlas, y te puedes permitir también pagar su alto precio, debes conocer cuál es la forma más adecuada de consumirlas. Deberemos tomar entre 20 y 40 gramos al día. 2 cucharadas. Puedes combinarlas con un yogur natural, con tus cereales, en una ensalada o incluso mezcladas con otras frutas. También puedes adquirir bayas de goji en polvo para realizar infusiones. En este caso se utilizan, sobre todo, para calmar los nervios gracias a sus dosis de triptófano. Además de comprarlas desecadas o en infusión, también encontrarás ricos jugos a base de bayas de goji y cápsulas con su extracto natural. El precio, como sin duda puedes intuir, seguirá siendo elevado. Los riesgos de consumir bayas de goji. En general, podemos decir que los beneficios para la salud de las bayas de goji son, sin duda, más elevados que los riesgos que nos puede ocasionar. Ahora bien, hay una serie de datos que hemos de tener en cuenta y que pasamos seguidamente a detallarte. Debido a la popularidad de las bayas de goji, su producción ha dejado de ser tan natural como esperamos. Obviamente, no se produce ni en el Himalaya, en esas latitudes tan sanas y en unas condiciones tan adecuadas. Las bayas de goji se cultivan ya en varios lugares del mundo y en altas cantidades, con lo cual, se utilizan numerosos pesticidas. En un análisis llevado a cabo por la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, se llegó a la conclusión de que en un kilo de bayas de goji hay, de media, cero, dos miligramos de cadmio, plomo, cobre y hasta trece pesticidas diferentes. Es algo que debemos tener en cuenta. Ya sabemos que muchos de los alimentos que tomamos hoy en día se cultivan de igual modo, no es algo exclusivo de las bayas de goji. El problema es que nos suelen vender este producto por sus milagros medicinales, obligándonos a pagar un alto precio cuando, en realidad, su cultivo no ha sido tan natural. En conclusión, a la pregunta de si las bayas de goji son saludables, la respuesta es sí. Ahora bien, a la hora de comprarlas, acuda a un establecimiento urbánico donde te aseguren que no han sido tratadas con pesticidas. Y si te preguntabas en donde puedes conseguir o comprar las bayas de goji, las puedes comprar en mercados, en tiendas dietéticas especializadas, fruterías, en tiendas naturistas y supermercados. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva a seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!